que los catalanes quieren ser libres que comiencen los fotógrafos y las cámaras de vídeo a funcionar 3 2 1 empiece por nada de mundo los españoles quieren que se les vaya a cataluña lloran casi que de rodillas porque este estado al interior de españa no salga sin embargo esta realmente no es la noticia los ingredientes en el día de hoy un lápiz un blog una cámara fotográfica una cámara de vídeo photoshop y mucha edición porque ya tenemos el tema de esta noticia no se la dieron a los catalanes quienes salieron a votar a los colegios a los gimnasios donde estaban las urnas que se hizo llegaron las cámaras con bastones con armas a violentar las puertas de este gimnasio donde se iba a votar el presidente de los catalanes reunido votó una votación de 70 a favor contra 10 en contra ellos sabían de antemano que a rajoy presidente español ni a los españoles esto les iba a gustar inmediatamente que hizo rajoy destituyó a pius monte para que esto enardeciera a los catalanes destituyó a la dirigencia de la policía de los catalanes los mozos que así los llaman allá para que esto enfureciera más a los catalanes y no tuvo más que otra que declarar elecciones presidenciales para diciembre 21 todo esto estaba programado todo esto estaba fraguado todo esto estaba en la mira de la dirigencia catalana con su photoshop con sus cámaras de vídeo y serán días de noviembre y de diciembre en los cuales se mostrarán las calles más limpias del mundo serán las catalanas en las cuales los vídeos celebran a los edificios más altos las tomas cuando el barcelona está jugando y están metiendo goles cuando las playas catalanas están llenas de turistas que es lo que más dinero le trae a españa el dinero del turismo y van a mostrar episodios en la gente española en los gobernantes españoles despilfarrando este dinero que les pertenece a los catalanes la misma estrategia que sus son el vietnam la guerra del vietnam que se mostraban estos episodios de oficiales americanos soldados americanos mutilando cercenando matando a vietnamitas para que el pueblo americano viera estas escenas y le cogiera repudio y odio a la guerra como así fue cuando se dejaban crecer el cabello los hippies en contra de la guerra vean los vídeos vean las noticias de los años 60 esto mismo es lo que se está haciendo en españa por parte de los catalanes esta guerra psicológica este uso de photoshop este uso de todos los medios 24 horas 7 días a la semana para convencer a los que todavía no lo creen que ser libre como catalán vale más que el mismo dinero no es el dinero es la libertad lo que se le va a vender al mundo usando el photoshop usando los medios sociales usando el internet hoy en día siglo 21 es el día en que se pueden ganar campañas políticas referéndose elecciones usando otros medios diferentes simplemente a los de expresar una idea si les gustan mis vídeos un da like si quieren suscribirse hágalo cada día un tema nuevo bienvenidos aquí en medellín santiago gutiérrez villegas desde medellín colombia